La espera ha terminado, el día llegó, el día llegó La eterna pincha del sol, Chocica, se viste de gana Porque recibe al artista diferente, único y auténtico Eso que no puedo vivir sin Clavito, Clavito y Suchela El concierto para la historia A pesar de todas, sábado 15, 15 de noviembre En el local, aires de la fábrica, es mata, mata, mata Y a pesar del tiempo, si te pregunto Choc, choc, chocica, brinda, baila y disfruta Del concierto, jajaja, es impactante Con Clavito y Suchela, Robert Muñoz No me vayas a decir Clavito y Suchela, cantando Y haciendo suspirar, jajaja, a todo Chocica Sábado 15, 15 de noviembre En el mejor local, aires de la fábrica Es mata, mata, mata Se parte del multitudinario concierto De Clavito y Suchela Esto es solo un avance